tu cosmópolis hola familia sabías que si las plumas o lapiceros no tuvieran en el tubo un hoyo en ciertos lugares como los aviones por la presión el lapicero podría explotar es por eso que tu cosmópolis te presenta cosas que ocupas todos los días y no sabes para qué sirven alto familia este vídeo es en colaboración con top 6 nuestro canal de tops inteligentes suscríbanse pero ya familia ahora sí si están listos comencemos el agujero en el tubo de los lapiceros este agujero se hizo para prevenir las pérdidas de tinta ya que es casi imposible ocupar este objeto de forma correcta en lugares de alta presión como aviones o ciudades a muchos metros sobre el nivel del mar esto por la presión atmosférica que se encuentra dentro y fuera del bolígrafo a tal grado que si no lo tuviera el bolígrafo explotaría el agujero en la tapa de las plumas este agujero se hizo porque muchas personas tienen a meterse en la boca y masticar los tapones o tapas de las plumas el peligro está en que se los pueden tragar sin querer y morir por asfixia es por eso que este agujero permite la entrada y salida del aire si te has tragado el tapón de la pluma y así poder salvar tu vida la bolsa pequeña en los jeans era muy común que los cowboys llevaran sus relojes de bolsillo colgados de una cadena del chaleco así que al ivais strauss se le ocurrió la brillante idea de introducir el bolsillo pequeño en los jeans para que los cowboys pudieran guardar el reloj y no se les rompiera al poco tiempo el reloj de bolsillo cayó en desuso pero se popularizó el encendedor zipo que debía guardarse en posición vertical para que no derramara el gas en su interior así que el pequeño bolsillo de los jeans se dejó ya que era ideal para resguardarlo los últimos agujeros en los tenis este agujero que casi nunca se utiliza tiene una función súper genial sirve para prevenir ampollas y para sostener el tenis para que no se resbala el pie mientras entrenas bolsitas de gel en las cajas de zapatos su nombre correcto es bolsitas de gel de sílice y sirven para absorber la humedad de ciertos productos como zapatos chamarras etcétera si no los tuvieran estos productos se echarían a perder por la humedad al estar guardados el hoyo extra en los candados muchos candados tienen un pequeño agujero extra el cual sirve para poder lubricar las partes internas del candado y para que si está en la intemperie y llueve el agua que entra en la parte de arriba tenga un lugar donde salir los candados que no tienen este agujero es probable que su uso sólo sea para interiores o que son de materiales que no se oxidan y no se afecta su funcionamiento porque tienen empaques que no permiten que entre el agua el hueco en la parte de abajo de la botella de vino el hueco en la parte inferior de la botella se llama picada y su razón de ser actualmente es estética ya que facilita el servicio del vino con todo su protocolo metiendo el dedo pulgar en él para tomar la botella de la parte inferior la picada nació en el siglo 16 en francia con el fin de que así se agarrara mejor a la mesa obviamente esto era un mito después se le encontró una razón en el servicio además se dice que en los vinos de maceración carbónica si la botella fuera completamente plana sin este hueco en su base se correría el riesgo de que estallase por la presión que se crea dentro de la botella y por último sirve para aumentar el peso de la botella los agujeros en la hoja del cuchillo los hoyos en los cuchillos facilitan que no se adhieran los alimentos a la pieza cuando estos se cortan ahora bien hay algunas leyendas urbanas las cuales no hemos podido comprobar pero son interesantes dichas leyendas nos dicen que hemos estado ocupando mal ciertos productos como por ejemplo la tapa de los vasos de gaseosa tienen esta forma porque también son portavasos la forma correcta de servirse una pastilla tic tac es que se quede apretada en la tapa el ganchito de la lata de refresco sirve para poner el popote el agujero en el mango de las cazuelas y sartenes sirve para colgarlos pero también para poner la cuchara la forma correcta de servir la leche de los empaques es con el hoyo hacia arriba y no hacia abajo porque así se derrama ahora que conoces esta información tú qué opinas qué dato te sorprendió más si te gustó este vídeo suscríbete a top 6 en él encontrarás muchos vídeos con este contenido genial si suscríbete a top 6 y recuerda ya tenemos fanpage síguenos en facebook como tú cosmópolis si tú cosmópolis por momento es todo familia saludos inteligentes y bendiciones a la familia dedicamos este vídeo a álvaro gabriel barrantes corcuera mario castillo it's ale lilian garcía de joker hd marcelo cantú camille francisco garcía por ser los primeros en comentar nuestros vídeos anteriores muchísimas gracias por su apoyo y recuerden esto es tú cosmópolis y yo soy marco antonio cortés nos vemos en el siguiente vídeo bueno si no es que antes se acaba el mundo pero a tu familia recuerden que tenemos un nuevo canal para ti que está genial que está increíble se llama chicas cosmos suscríbanse ya les encantará los quiero familia si te gustó este vídeo suscríbete cosmópolis además conoce nuestros demás canales vídeos inteligentes top 6 terror archivos miedo superhéroes y cómics world comics anime y manga anime maníacos cine y tv cosmópolis cine amor poemas y acompáñame en mi vida en marco antonio c gracias por ser parte de la familia cosmópolis y y y y y y Gracias.